hola hola cómo están y acá estamos de nuevo en el tutorial navideño número 8 de este mágica navidad en el cual estamos haciendo todo tipo de accesorios de pelo manualidades adorno para que puedas ver en esta fiesta si te perdiste los tutoriales anteriores te dejo aquí debajo en la cajita de información los links con todos los vídeos o la lista de reproducción de todos los tutoriales que hicimos hasta ahora en el día de hoy les traigo la florcita más pequeñita navideña si hicieron la clase en número 8 estuvimos haciendo esta linda flor navideña grande entonces ahora vamos a aprender la de hacerla pequeñita para poder colocar en accesorios en este caso la pusimos en una vinchita para bebé podemos usarlas para vinchar para nenas más grandes para bebés de un año para bebés más chiquitos más grandes lo que quieran debajo en la cajita de información le voy a dejar las listas de medidas de la bandita elástica que vamos a usar de acorde a la edad del bebé entonces si te perdiste este tutorial te recomiendo que lo veas porque estas florcitas sirven a hacer muchos adornos y manualidades bien entonces vamos a aprender a hacer esta vinchita para bebés como pueden ver lleva tres florcitas navideña queda muy bonita muy delicadita y podemos hacerla para todo tipo de edad así que vamos a aprender a realizarla bien lo que vamos a estar utilizando entonces esta vinchita va a llevar tres florcitas van a ser tres flores pequeñas porque tenemos dos y una en el centro porque está la del medio es doble entonces vamos a tener que estar haciendo tres florcitas pequeñas de este tipo entonces las flores pequeñas vamos a usar para cada flor cinco pétalos y vamos a hacer tres necesitamos 15 tiritas que van a tener para hacerla pequeñita de ancho 2,5 centímetros y 3 centímetros de largo y para hacer la grande que va debajo de la pequeña del centro que sólo necesitamos una vamos a utilizar cinco pétalos para hacer una flor y va a tener dos y medio de ancho sólo por tres y medio de largo o sea que varían medio centímetro tres centímetros y medio centímetro y para hacer las hojitas vamos a usar también cinta de raso de dos y medio y va a tener la medida de la flor pequeñita porque va a ser el mismo pétalo pero en verde entonces va a tener tres centímetros muy bien dicho esto vamos a comenzar a hacer la florcita vamos a usar una velita que tengan o un encendedor y vamos a hacer lo siguiente vamos a empezar haciendo la pequeñita entonces vamos a dejar esto a un costadito para tenerlo listo vamos a tomar la cinta de largo de tres centímetros y lo que vamos a hacer es doblar vamos a tomar con el dedo y vamos a cortar como hicimos con la flor grande si lo vieron en el tutorial en forma de triángulo nos tiene que quedar de esta forma vamos a hacer lo mismo con el otro pedacito vamos a doblar y por encima del dedo vamos a cortar en forma triangular lo mismo vamos a hacer las hojitas de esa forma ya que la cinta va a ser también de tres centímetros entonces también vamos a doblar y vamos a cortar como verán es muy fácil de hacer tienen que cortarse bien todas las tiras dejarlas ya todas hechas y luego vamos armando la florcita bien entonces ahora lo que vamos a hacer es primero que nada vamos a doblar por la mitad y vamos a dar calor de modo que se nos marque el centro y ahora que hicimos esto vamos a hacer como con la flor grande vamos a ir dando calor en el borde y vamos trabajándola haciendo este movimiento como si rompiéramos algo tenemos que hacer rápido el movimiento porque se enfría rápido entonces no podemos hacerle la ondita una vez que hicimos esto hacemos como hicimos con la flor grande doblamos la punta de un lado doblamos la punta del otro y cerramos de esta forma y así nos va quedando el pétalo dejamos un costado hacemos el otro primero tenemos que marcar el centro se me mueve un poquito la llama porque tengo un ventilador al costado porque está haciendo mucho calor acá así que si ven que se mueve mucho la llama es por ese motivo bien una vez que hicimos toda la ondita de nuevo bajamos marcamos ya está ya tenemos los dos pétalos pequeños yo acá ya tengo adelantado los otros pétalitos más así que acá ya tendríamos cinco pétalos para armar una flor pequeña ahora vamos a hacer las hojitas que es el mismo procedimiento vamos a doblar y vamos a hacer la misma ondita a medida que vamos dando calor recuerden que si son nuevas en el canal les pido que se suscriban activen la campanita de notificaciones y sean parte de esta comunidad que estamos formando de mujeres emprendedores activa la campanita de notificaciones así no te perdés ninguno de estos tutoriales que van a estar saliendo durante este mes de diciembre ya después enero y febrero seguiremos con los tutoriales de accesorios del cabello para el verano no te lo pierdas y seguimos ondulando las hojitas como verán las hojitas son fáciles porque tenemos que hacer igual que los pétalos pequeños muy bien entonces ya tendríamos para armar una flor de las pequeñas recuerden que tenemos que hacer tres flores pequeñas yo ya tengo acá adelantada una una tengo que armar y acá también tenemos otra adelantada ahora vamos con los pétalos para la flor grande que sería la de debajo vamos a hacer el mismo procedimiento vamos a doblar me vamos a poner un dedo y a partir de ahí cortamos en forma triangular acá tengo uno tengo otro y tengo los tres pétalos ya adelantados bien hacemos así cortamos y rápidamente vamos a marcar el centro ya saben que aprendiendo esta florcita pueden usarla para todo tipo de motivos puede ser decoración para los accesorios del pelo pueden hacer hebillitas pueden hacer gomitas o sea pueden adaptar esta flor a lo que ustedes quieran en este caso estamos haciendo una vinchita para bebé que también podemos adaptarla para nena que vamos a ir regulando según el elástico que les dejo en la cajita la información las medidas de cuan largo tiene que ser el elástico depende la edad recuerden que son medidas aproximadas porque no todos tienen la misma cabecita ya vamos terminando con este paso ya está ahora doblamos de un lado doblamos del otro y ya tendríamos el pétalo terminado bien ahora lo que vamos a proceder es armar las florcitas y a medida que vamos a armar la florcita vamos a ir colocando las hojitas entonces ahora lo primero que voy a hacer es armar la otra pequeñita vamos a hacer como armamos la flor grande poniendo pétalo por pétalo por pétalo 1 2 3 4 cuatro y cinco pétalos tenemos que unir con el último pétalo entonces una vez que ya colocamos los cinco pétalos unimos con el último unimos y ahora vamos a aprovechar con el mismo hilo y vamos a colocarle las hojitas vamos a ir viendo como vamos colocando de un lado de este lado colocamos uno y cosemos con el mismo hilo no importa que el hilo sea rojo porque no se va a ver el revés ahora vamos a colocarle otra hojita podemos colocarla por arriba así de esta forma y el centrito yo en este caso lo hice con ven estas tiritas que simulan ser extras pero son plásticas entonces corto un cuadradito y lo que hago es colocar en el centro ustedes pueden poner lo que deseen perlas, extras lo que quieran colocar en este caso pongo este cuadradito que me simula hacer extras y una perlita blanca vamos a darle otra vuelta y ya tendríamos las dos florcitas más pequeñas ya tengo adelantado la del centro y ahora solo me resta hacer la florcita que es un poquito más grande recuerden que también estas gomitas las pueden usar para hacer brillitas y es un tamaño bastante lindo para hacer brillitas también o gomitas ahí ya tenemos la segunda florcita ahora lo que vamos a hacer es armar la que nos queda regla grande y lo hacemos de la siguiente forma acá tengo adelantado los otros pétalos vamos a cruzar como hicimos con la pequeña la misma forma agregamos pétalos uno al lado del otro ya vamos terminando y así va a quedar la florcita la característica de esta florcita es que queda ven así como abiertita con espacio queda lindo ese efecto de flor navideña entonces vamos a unir así una vez que ya hicimos el nudito vamos a agregar la florcita más pequeña por encima vamos a encimarla con la flor más pequeña por encima pueden pegarla o darle directamente una punta voy a usar voy a usar el mismo tipo de centro como hicieron las anteriores lo único que me queda es colocar las hojitas y ya empezamos a armar la vinchita súper rápida porque solo coser el el astiguito y colocar las florcitas bien vamos a centrar bien vamos a ver vamos a ver vamos a ver y lo que voy a estar usando para hacer la bandita es este tipo de elástico de lencería le dicen tienen como voladitos y nos sirve para hacer las linchitas de bebé es un elástico lindo y que no molesta porque es blandito entonces podemos usar para ver bien acá ya teníamos la flor grande lo único que me resta es ponerle las ojitas voy a poner el hilo y vamos a coserle las hojitas ya tendríamos todo lo que es la decoración terminada solo nos resta aplicar y tendríamos la vincha lista bien entonces le voy a colocar esta hojita por aquí por donde más me quede abierta la flor es donde le voy a poner las hojitas vamos a poner una por aquí arriba no podemos tener que ir haciendo jueguito así para la vincha entonces con el mismo hilo vamos a ir cosiendo no se haga un problema porque esto no se va a ver entonces no va a haber problema vamos a tener silicona líquida a mano y ya vamos a empezar a aplicar entonces les dejo en la cajita de información la medida de los elásticos en este caso voy a estar usando este elástico que en este caso va a tener unos 38 centímetros va entre 38 a 43 centímetros si querés para nena de un año a 3 años si querés para 6 meses, 12 meses es de 35 a 36 centímetros de largo y así sucesivamente según la edad te dejo la tabla de abajo bien vamos a buscar el mebrito acá tenemos y lo que vamos a hacer ahora es coser la puntita del elástico y vamos a proceder a aplicar las florcitas entonces vamos a buscar vamos como tendríamos que coser cuál es el derecho el revés así vamos a verlo de esta forma y vamos a coser la puntita y vamos a verlo de esta forma una vez que ya cosimos para que esto no le moleste al bebé entonces lo que vamos a hacer es ponerlo de costadito y pegar un poquitito de silicona entonces pegamos así que quede como ve costadito y para que no se nos vea esa costura lo que vamos a estar colocándole es un pedacito o de cinta o de fiel lo que ustedes quieran le vamos a poner bueno entonces le pegan un pedacito de cinta chiquitito por encima de de la costurita acá tengo un pedacito un pedacito vamos a pegar así bien entonces ahora lo que nos resta es aplicar la florcita de una forma muy fácil vamos a tomar la silicona vamos a ponerla de esta forma así y lo que vamos a hacer es usar del lado que cosimos de este lado y vamos a poner a medio la florcita del medio vamos a ponerla exactamente en el centro vamos a ponerla silicona ya pusimos una florcita ahora vamos a medir las otras que coincidan las rojitas más o menos que se vean bien que no queden tapadas entonces más o menos lo veamos por ahí el verde es lo que hace ese contraste con el rojo que queda súper lindo y navide ya vamos terminando y navide y navide y navide y navide y navide y así nos va a ir quedando esta bonita vinchita, ya sabes que puedes hacerla para cualquier nena de cualquier edad queda muy delicada muy bonita, preciosa también puedes venderla para estas fiestas como una salida laboral para hacer algún pesito en estas navidades bueno, si te gustó te pido por favor que me dejes un pulgar para arriba que te gustó, déjame un comentario comentame que te pareció si la vas a hacer, si vas a hacer algo parecido si te gusta, si te gustaría hacerla déjame un comentario así nos conectamos un poco te mando un beso gigante y te espero en los próximos tutoriales no te los pierdas chau chau, nos vemos chau chau, chau 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 Gracias por ver el video.